Viene el progreso Y borró de un pumazo y olé todos los viejos Y yo me digo que no quiero un progreso mal entendido Que no quiero un progreso y olé mal entendido Que estuvo en Cuba y que estuvo en Cuba Que estuvo en Cuba, dice la morenita que estuvo en Cuba Dice la morenita y olé que estuvo en Cuba Que estuvo en Cuba, pero llevar moreno de rayo uva Pero llevar moreno y olé de rayo uva Oye morena, si quieres broncearte vente a mi vera Si quieres broncearte vente a mi vera Sábado noche, sábado noche Sábado noche Me pone de los nervios, no quiero coche Me pone de los nervios, no quiero coche Date la vuelta y verás como aparco mirando a Cuenca Y verás como aparco mirando a Cuenca Dime viajero, que dime viajero Dime viajero Que llevo en mi guitarra y el mundo entero Que llevo en mi guitarra y olé y el mundo entero Y ahora se acaba Ya los tres golpecitos de la guitarra Ya los tres golpecitos y olé de la guitarra ¡Vale!